Te recordaré Si necesito oír tu voz para poder vivir Y de este mundo vacío que extremece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión Y el deseo de amar Y mi necesidad Cuántas veces intenté cambiar tu decisión Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Y mi culpa enfrenta en el mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu bondida vale más que la palabra Amar Y nunca olvidaré Y las noches cuando me decías Siempre te amaré Y que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré las noches Cuando me decías Siempre te amaré En el trono Y de México Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Y mi culpa enfrenta en el mundo en esta soledad Si quiero volverás Pues tu bondida vale más que la palabra Que por el resto de mi vida te recordaré Y las noches cuando me decías Siempre te amaré Y que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré ¡Suscríbete al canal!